...a equiparar, eso trae como consecuencia que estamos empobreciendo cada vez más al país. Pero quien sale beneficiado con este dólar, con esta loquera o con este desastre económico que ha implementado el gobierno nacional, el único que sale beneficiado es el gobierno. Porque ellos tienen un dólar a 6, otro dólar a 10 que es el actual, y hacen tremendos negocios trayendo de afuera medicina, alimentos e insumos para todas las industrias del país. La devaluación y la depreciación ha traído como consecuencia un desgano de la gente para trabajar, un desánimo, una desconfianza completa en este gobierno. Por eso es que la gente, muchos están yendo del país porque no pueden. Muchas empresas están cerrando porque no les da para poder subsistir. Esta situación que está viviendo hoy Venezuela solamente requiere de eliminar ese control cambiario para poder salir adelante. De lo contrario, cada día nos estaremos hundiendo más. Y es lamentable de que el pueblo venezolano, que no tiene la culpa, esté sufriendo, que no pueda comprar la medicina porque tenemos que llegar también allá. La medicina que se quiera invertir en salud en Colombia vale 20 o 30 veces más y no tiene el pueblo venezolano como comprarla. ...en este debate sobre la depreciación del Bolívar que se desarrolla acá en la...